Sí, mire, se ha venido coordinando aquí con los representantes... Con la finalidad de mejorar el ornato y embellecer nuevamente el ojo de agua que por mucho tiempo ha abastecido a los pobladores del líquido elemental, esta mañana los pobladores en coordinación con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Martín invitaron a los ciudadanos del sector actual a una faena comunal que terminará con una pangueada. Almagro Goigochea Guevara, gerente de obras de la Comuna Provincial, señaló que una de las actividades a realizar es la descolmatización de las cunetas que actualmente han tapado el ojo de agua de la chual. Sí, mire, se ha venido coordinando aquí con los representantes de este sector para hacer una faena el domingo, hacer una faena acá lo que es la chual y el fundero. Entonces, con respecto a lo que es mi área, mi competencia de maquinaria, voy a destinar a partir del día lunes para hacer la descolmatación de este ojito tan importante que se ve, pero a la actualidad está un poco descuidado. Entonces, vamos a intervenir con maquinaria, hacer el encauzamiento del agua para poder evacuarlo y recuperar el nivel de donde se sale el agua. También vamos a hacer un, de repente estamos coordinando para hacer un revestimiento de todo el área del pozo, para que se tenga mejor calidad de presentación. ¿Va a haber un trabajo de parte de ustedes con la municipalidad y también de parte de la población? Sí, la población también está involucrada acá. Para el domingo tenemos una faena, como les digo, ellos también son los interesados y de parte de trabajar articuladamente con el personal de maquinaria, vamos a estar acá. El tema está en que darle el cuidado permanente a este lugar porque es un ojo de agua importante para esta parte de la población. Sí, mire, vamos a hacer una intervención, es como les digo, a partir del domingo. El lunes ya entra maquinaria y vamos a venir haciendo un mantenimiento rutinario de vez en cuando, ya que las aguas fluviales siempre vienen de la parte alta. Entonces, todo se encauza acá, como es una parte de bajo nivel, entonces vamos a hacer un seguimiento, vamos a limpiar también toda esa cuneta para poder encauzar el agua a otro lado. Te va a modificar en todo caso algunas cunetas aquí porque casi la mayoría viene a la actual, ¿no? Sí, o sea, vamos a hacer un mantenimiento de nuevo de la que viene de acá, de la entrada de Caguide o Alerta, vamos a entrar desde arriba de nuevo, vamos a hacer una limpieza de nuevo de cunetas, para que el agua no todo entre acá. ¿Qué quiere decir a la población básicamente? Ya que creo que después de casi 8 o 9 meses se va a realizar nuevamente un mantenimiento acá. Sí, como bien sabemos, se están reactivando de nuevo las actividades, entonces ya estamos casi a un 90, 100%. Estamos reactivando, interviniendo en todos los sectores que son críticos. Por su parte, Miguel Delgado González, vecino de La Chual, dijo que este sector fue abandonado hace muchísimo tiempo. Los moradores, con sus propios peculios, lograron hacer dos puentes. Sin embargo, fue insuficiente porque el ojo de agua necesita un mantenimiento constante. Desde hace buen tiempo, y más con esta bendita pandemia, ya han abandonado, porque nosotros, allá el ingeniero David, este estilo de excepción, que veníamos siempre, mensual, un domingo, a hacer la limpieza, ¿no? Pero hoy día pues también, ¿cómo lo ves? Esta es una joya arquitectónica de la antigüedad. Según mi, tus padres han bebido y han comido de esta agua, bueno, perdón, amigo, de esta agua natural. Y hay que cuidarlo, ¿no? De hecho, amigo, de hecho, es lo que dice la señorita, que el miércoles, el miércoles pasado, se han puesto las pilas, ¿no? Nos estábamos, nos vamos a poner de maquinar a partir del domingo, del lunes, para, es la más bonita, pues, y esperamos que para Navidad esté pues todo iluminado. Nosotros estamos haciendo este puente, y el otro puente, el desecho a nosotros, con nuestra colaboración, nadie nos ha apoyado. Las luces, nosotros, con nuestra colaboración, y queremos el apoyo de las autoridades. Este hijo de algo debe ser permanentemente cuidado, ¿no? De hecho, amigo, y te vuelvo a reiterar, cualquier persona de 60, 70 años, que ya vemos todavía, recuerda que de aquí ha bebido. Finalmente, pidió a las autoridades no dejar morir este ojo de agua que ha servido durante muchísimos años a los pobladores de Tarapoto. Espera que la población y sus vecinos acudan a esta faena. No hay que dejarlo morir esto, ¿no? No hay que morir. Al contrario, me dijeron, mire, pues, señor, ¿cómo van a poner bolsas de arena? Pues, no sé, pues, más bonito que un cemento, en fin, cambiar el pecho, el pecho que están de esta edad, no sé cuántos años, la madera, no sé qué día nos va a apretar. Hacer lo más bonito, yo pienso que hay presupuesto para eso. Hacerlo como un sitio turístico, ¿no? Ahí está la palabra, hermano. Porque este sitio es ecológico, amigo. Exacto. Acá estáis de veras, aves que trinan. ¿Qué más se puede pedir a la naturaleza? Y este ojo de agua, digamos, sirve a veces cuando en mapas a San Martín se le da la gana. Muy buena, muy buena pregunta, amigo periodista. Casalmente, hasta antes, muchas veces cuando había aquí agua, ya aquí venían, se llevan, no solo nosotros, de otros sectores también, pero avenida, avenida el COVID y más la dejadez de las autoridades, mire cómo está. Una invitación a todo caso a sus demás vecinos para que participen. El domingo todos van a estar, puente Ovejuna, todos a una. ¿Aquí vas a quedar? De seis hasta dos, yo me llanto así asegurado hasta las doce. ¿Qué actividad se va a hacer? Va a hacer limpieza y sembrado de plantas ornamentales, y va a terminar con una pangueada, se los invita pues a ustedes, yo quiero que les guste el paiche.